¡Genial! ¡Eres tú! Zara ha aceptado un desafío difícil de los lobos y los águilas. Se creen que pueden derrotarme y minar mi liderazgo. Cosas de niñas. Pero no permitiré que esto siga así. ¡Esto es como una pelea contra el jefe final! Quiero un compañero. La verdad, no me fío de nadie de los que conozco. ¿Qué me dices, aprendí? Quizá no seas un desastre. ¡Vamos, vamos! ¡Por la justicia! ¡Suscríbete al canal! Vale, si yo voy a por la chica lobo, la chica águila queda para ti. ¿Crees que podrás con ella? ¡Venga! ¡Fuera! ¡Gana el siguiente por Max! ¿Vale? 15 a nada. ¡Qué pedazo de tiro! 30 a nada. No lo hace mal. 40 a nada. Punto de juego. Fuego. Tu corazónada era correcta. Tiene potencial. ¡Ey! ¡Me estás tomando el pelo! 15 a nada. Falta. Segundo servicio. ¡Ey! Tendría que haberla reclutado. 30 nada. Falta. Segundo servicio. ¿Puedes con esto o no? 40 nada. Punto de juego. Repite. Sigue dándole. 40 a 15. Punto de juego. Un paso más cerca de la victoria. 40 a 30. Punto de juego. Fuera. Dios, qué tensión. Voy a estallar. Igual. Los águilas no se la meten. Ventaja al que sirve. Punto de juego. Fuego. Lo que necesitamos es ganar. Yo gano, tú ganas, nosotros ganamos. Fuera. Los puntos se acumulan. Quinceanada. Hay que reconocer que lo hagan. Quince iguales. ¡Ey! ¡Que lo has ganado! 30 a 15. ¡Uh! ¡Qué pedazo de tiro! 40 a 15 Punto de juego ¡Bien! Ahora sigue con el ceño fruncido, pero ya menos Falta Segundo servicio Sigue dándole Tenemos que ganar eso 30 a nada ¡Ey! No puedes ir 30 a nada Falta Segundo servicio Repite Sigue dándole 30 a 15 Falta Segundo servicio Gana el siguiente por Max ¿Vale? 30 iguales Esto podría ponerme un poco de... 40 a 30 Punto de juego Un paso más cerca de la victoria Iguales Tendría que haberla reclutado Ventaja al que sirve Punto de juego Falta Segundo servicio Iguales Falta Segundo servicio Te lo has ganado Ventaja al que recibe Punto de partido Me gusta cuando las corazonadas se cumplen Gracias No se te da nada mal No te despistes Zeta Que igual dejo de pagarte Y ficha un nuevo capitán Ah No me preocupa Puede que tengas la pasta Pero el cerebro de las víboras Está aquí No se te da nada mal No se te da nada mal Cut No se te da nada mal No se te da nada mal Gracias por ver el video.